Bienvenidos a la Eucaristía, a este encuentro con Dios y los invito para que aprovechemos esta Santa Misa y pongamos aquí en el altar todas nuestras necesidades, todos tenemos necesidades, además en esta situación tan apremiante con esta pandemia, todos tenemos muchas necesidades, pero también tenemos acción de gracias, hemos recibido muchas bendiciones del Señor, por eso en un breve momento de silencio, cada uno preséntele al Señor sus intenciones, sus necesidades, su acción de gracias. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, amén. El Señor esté con ustedes, hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Señor, ten misericordia de nosotros, muéstranos Señor tu misericordia y danos tu salvación. Dios todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, ten piedad, Cristo, ten piedad, ten piedad, Cristo, ten piedad, ten piedad, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, ten piedad. Oremos. Oh Dios, que muestras la luz de tu verdad a quienes andan extraviados, para que puedan volver al camino, concede a todos los que se profesan cristianos, rechazar lo que es indigno de tal nombre y seguir lo que le es adecuado. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro de Isaías. En aquellos días, el rey Ezequías se enfermó mortalmente. El profeta Isaías, hijo de Amós, vino a decirle, Esto dice el Señor, pon orden en tu casa porque vas a morir y no vivirás. Ezequías volvió la cara a la pared y oró al Señor. Ah, Señor, recuerda que he caminado ante ti con sinceridad y corazón íntegro, que he hecho lo que era recto a tus ojos, y el rey se deshizo en lágrimas. Le llegó a Isaías una palabra del Señor en estos términos. Ve y di a Ezequías. Esto dice el Señor, el Dios de tu padre David. He escuchado tu plegaria y visto tus lágrimas. Añadiré otros quince años a tu vida y te libraré a ti y a esta ciudad de la mano del rey de Asiria y extenderé mi protección sobre esta ciudad. Isaías dijo, Que traigan un emplasto de higos y lo apliquen a la llaga para que se cure. Ezequías dijo, ¿Cuál es la prueba de que podré subir a la casa del Señor? Respondió Isaías. La señal que el Señor te envía de que cumplirá lo prometido será esta. Haré retroceder diez gradas la sombra en la escalera de Ahaz, que se había alargado por efecto del sol. Y el sol retrocedió las diez gradas que había avanzado sobre la escalera. Palabra de Dios. Tú, Señor, detuviste mi alma para que no pereciese. Tú, Señor, detuviste mi alma para que no pereciese. Yo pensé, En medio de mis días tengo que marchar hacia las puertas del abismo. Me privan del resto de mis años. Tú, Señor, detuviste mi alma para que no pereciese. Yo pensé, Ya no veré más al Señor en la tierra de los vivos. Ya no miraré a los hombres entre los habitantes del mundo. Tú, Señor, detuviste mi alma para que no pereciese. Levantan y enrollan mi vida como una tienda de pastores. Como un tejedor devanaba yo mi vida y me cortan la trama. Tú, Señor, detuviste mi alma para que no pereciese. Señor, en ti espera mi corazón. Que se reanime mi espíritu. Me has curado. Me has hecho revivir. Tú, Señor, detuviste mi alma para que no pereciese. Tú, Señor, detuviste mi alma para que no pereciese. Mis ovejas escuchan mi voz, dice el Señor. Y yo las conozco y ellas me siguen. Dichoso el que con vida intachable, camina en la ley del Señor. Dichoso el que guardando sus preceptos, lo busca de todo corazón. Tu palabra me da vida, confío en ti, Señor. Tu palabra es eterna y en ella esperaré. El Señor esté con ustedes. Con tu Espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, atravesó Jesús un sábado, un sembrado. Los discípulos tenían hambre y empezaron a arrancar espigas y a comérselas. Los fariseos, al verlo, le dijeron, Mira, tus discípulos están haciendo una cosa que no está permitida en sábado. Le replicó, ¿No han leído lo que hizo David cuando él y sus hombres sintieron hambre? Entró en la casa de Dios y comieron de los panes de la proposición, cosa que no les estaba permitido ni a él ni a sus compañeros, sino solo a los sacerdotes. ¿Y no han leído en la ley que los sacerdotes pueden violar el sábado en el templo sin incurrir en culpa? Pues les digo que aquí hay uno más que es más que el templo. Si comprendieran lo que significa quiero misericordia y no sacrificio, no condenarían a los inocentes, porque el Hijo del Hombre es Señor del Sábado. Palabra del Señor. Y a ti, Señor Jesús. Quisiera, a la luz de esta liturgia de la palabra de hoy, subrayar dos asuntos espirituales. En primer lugar, según la primera lectura de hoy de Isaías, podríamos concluir sin temor a equivocarnos que Dios escucha nuestras oraciones. Dios tiene oídos y recuerden que los oídos son para escuchar. Y de dónde concluyo yo estas afirmaciones de la lectura. Fíjense cómo Dios se vale de Isaías para decirle al rey Ezequías que va a morir, que ya se le llegó la hora. Ezequías al escuchar eso dice la palabra de Dios que se va delante del muro con sinceridad, se deshacen lágrimas y le ora a Dios. Dice también la primera lectura que Dios se compadece de la oración de Ezequías. Ve sinceridad en su oración y Dios le dice a Isaías que vaya y le diga que le va a prolongar la vida 15 años más. ¿Por qué Dios atiende la súplica de Ezequías? Porque la hizo con sinceridad de corazón, porque hubo humildad en esa súplica. A eso nos invita la palabra de Dios hoy en un primer momento, a pedirle a Dios, a orarle a Dios. No te dé miedo suplicarle a Dios, no te dé miedo lagrimar delante de Dios, porque Dios escucha nuestras oraciones. Dios no se hace el de la oreja mocha como decimos aquí en Antioquia. Dios es un papá que está atento a nuestras necesidades. Y si nosotros nos acercamos a Dios con sinceridad, con buenas intenciones, con humildad, tengan la plena certeza que Dios escucha nuestras pobres y humildes oraciones. Muchas personas me dicen a mí, padre, ¿uno le puede pedir a Dios? Respuesta, claro que sí. Uno le puede pedir a Dios lo que quiera y cuantas veces quiera. Pero ten presente este detalle, solo Dios sabe en su infinita misericordia si le da a uno lo que uno está pidiendo. ¿Y dónde radica la verdadera espiritualidad? Precisamente en entender y comprender esas respuestas de Dios. Pues si yo le pido a Dios algo, si yo le suplico a Dios algo y no me llega, hay que entender que esa es la voluntad de Dios. Y que si no me llegó lo que estaba pidiendo, era porque no me convenía. Pero te invito a suplicarle a Dios, a pedirle a Dios, porque Dios es compasivo y es misericordioso. Y el segundo detalle que quiero subrayar hoy espiritual es este. Miren lo que le dice Jesús a los fariseos y nos dice hoy a nosotros. Si comprendieran lo que significa quiero, ¿qué quiere Dios? Misericordia y no sacrificios. No condenarían a los inocentes, porque el Hijo del Hombre es Señor del Sábado. Los fariseos, que son doctores en la ley, quedan sorprendidos, aterrados, porque unos discípulos de Jesús arrancan espigas en Sábado. Y en Sábado, según la ley, era prohibido. Y entonces Jesús los remite a la misma Escritura y les dice, ¿no han leído lo que hizo David cuando él y sus hombres sintieron hambre? ¿Entró en la casa de Dios y comieron de los panes de la proposición? ¿Y no han leído en la ley que los sacerdotes pueden violar el sábado en el templo sin incurrir en culpa? Es que el bien no tiene ley, el bien no tiene día, ni hora, ni fecha en el calendario. Nosotros no podríamos entrar en esta dinámica legalista que se queda meramente en la ley, pero no ve más allá la necesidad del ser humano. El bien se puede hacer siempre, todos los días, a todas horas, no solamente un lunes o un martes, no solamente X día, siempre. Según la ley de los fariseos, los sábados no se podía. Pero ¿qué pudo más? Pudo el hambre, pudo la necesidad. Y por eso Jesús les dice, si comprendieran que quiero misericordia y no sacrificios. Mis amores, los invito a hacer el bien. Los invito a seguir haciendo el bien, a ser misericordiosos, a ser compasivos, a no quedarnos en el mero cumplimiento de la ley. A esa ley hay que ponerle amor y el amor es Dios. Que la Santísima Virgen María interceda por nosotros en este día y lleve al cielo todas y cada una de nuestras necesidades. Amén. 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 El pan de unidad y de fraternidad, este pan que hoy nos das por manjar, es el pan de unidad y de fraternidad. Fiesta del banquete, mesa del Señor, pan de eucaristía, sangre de redención. Hermanos para que este sacrificio mío y suyo sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Señor recibe de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Mira Señor los dones de tu iglesia suplicante y concede a los creyentes que van a recibirlos crecer continuamente en santidad por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes, levantemos el corazón, lo tenemos levantado hacia el Señor, demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación. Darte gracias siempre y en todo lugar Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno por Jesucristo Señor nuestro. Porque unidos en el amor celebramos su muerte, con fe viva proclamamos su resurrección y con firme esperanza anhelamos su venida gloriosa. Por eso con todos los ángeles y santos te alabamos proclamando sin cesar. Santo, 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 santo el Señor, el cielo y la tierra están llenos de ti. Oh sana, oh sana, oh sana, oh sana, los ángeles cantan. Oh sana, oh sana, oh sana, oh sana, cantemos a Dios. Santo eres en verdad Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomó pan, dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo, tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias, porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congreguen la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate Señor de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro arzobispo Ricardo y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia, y admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María la Virgen, Madre de Dios, San José, los apóstoles, Santa Laura, Montoya y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Llenos de alegría, porque todos somos hijos de Dios, digamos confiadamente la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con su espíritu. Dense fraternalmente la paz. Coltero de Dios, Coltero de Dios, Tú que quitas el pecado, ten piedad, ten piedad, ten piedad de nosotros. Ten piedad, ten piedad, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, Cordero de Dios, Tú que quitas el pecado, danos paz, danos paz, danos paz para el mundo. Danos paz, danos paz, danos paz para el mundo. Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, dichoso los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Amén. Amén. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. En el cuerpo de Cristo, vino transformado en la sangre del Señor. Eucaristía, milagro de amor. Eucaristía, presencia del Señor. Eucaristía, milagro de amor. Eucaristía, presencia del Señor. Eucaristía, milagro de amor. Eucaristía, milagro de amor. Eucaristía, presencia del Señor. Eucaristía, milagro de amor. Eucaristía, presencia del Señor. Oremos. Te pedimos, Señor, por los dones que hemos recibido, que cuantas veces celebremos este misterio, se acreciente en nosotros el fruto de la salvación por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Demos gracias a Dios. Cuando triste, llorando te llame, tu mano derrame, feliz y bendición. Luna bella, de eternos fulgores. Y alumbra en mi mente, y alumbra en mi mente, tu luz celestial. Y alumbra en mi mente, tu luz celestial. Y alumbra en mi mente, tu luz celestial. Gracias por ver el video.